Patti Chapoy, la conductora del programa Ventaneando y directora de espectáculos de televisión azteca, es una de las figuras más polémicas y polarizantes de la televisión mexicana, ya que su larga trayectoria y su fuerte personalidad la han vuelto una de las comunicadoras más amadas y odiadas de nuestro país. Si hay algo que se sabe de Patti, es que tiene una gran facilidad para hacerse de enemigos, pues al ser la mayor autoridad en los chismes de la farándula en México, es obvio que muchos de los famosos de los que habla no estén muy contentos con ella. En las últimas semanas se ha hablado mucho de la salida de Atala Sarmiento de Ventaneando, la cual se dice fue ordenada por Chapoy al creer que Atala la había traicionado al ser vista en las instalaciones de Televisa. Aunque ambas ya dieron su versión de los hechos, todo parece indicar que las conductoras no quedaron en tan malos términos, sin embargo, esto no es lo que ha pasado siempre con Patti, ya que muchos de sus excompañeros tienen riñas con ella desde hace muchos años. Cuando Ventaneando inició transmisiones parecía indetenible, por lo que Televisa decidió robarse a Juan José Origel del programa dirigido por Chapoy. A partir de ese momento, los conductores desarrollaron una rivalidad que no se resolvió hasta un par de años atrás. Otras de las fuertes riñas que Patti ha tenido que enfrentar fue el escándalo que vivió con Gloria Trevi, quien la demandó por difamarla y manchar su nombre. Asimismo, la fallecida diva de la banda, Jenny Rivera, le dedicó alguna vez a Chapoy la canción El nopal en respuesta a las críticas de la conductora de Ventaneando. Otra de las peleas que Patti protagonizó dentro de Televisión Azteca fue durante una entrevista con la cantante Yuridia, quien tuvo que evitar las incómodas preguntas que la conductora le lanzaba para no contrariarla. Además de los casos ya mencionados, algunas otras ex colaboradoras de Chapoy como Aurora Valle y Marta Figueroa ni siquiera le dirigen la palabra. Gracias por ver el video.